Campeón unificado de peso semi-completo, dueño de tres cinturones de campeonato mundial. El único campeón en el mundo con un récord perfecto, 18 peleas, 18 victorias, 18 knockouts. Parece ser que no ha nacido el peleador que pueda sobrevivir a la temible pegada de Arthur Beterbiev. Rival que toca, rival que se va al suelo. Algunos se desmayan, otros se retuercen del dolor y otros simplemente se rinden, pero todo boxeador que se para enfrente de Beterbiev termina ennoqueado. Como muchos peleadores europeos y asiáticos, Beterbiev también cuenta con una gran carrera amateur. Ganó campeonatos europeos, participó en las olimpiadas y se llegó a enfrentar a rivales de altísimo nivel como Sergei Kovalev y el actual campeón de peso completo Oleksandr Usyk. Y por durar tanto en el boxeo amateur, Arthur Beterbiev tardó un buen rato en entrar al boxeo profesional. No fue hasta que cumplió 28 años de edad que el monstruo Beterbiev se fue a vivir a Canadá, persiguiendo su sueño de convertirse en campeón del mundo, y no fue hasta ese entonces que Arthur Beterbiev debutó profesionalmente. Pero como Beterbiev comenzó muy tarde su carrera profesional, tenía la urgencia de llegar a enfrentarse a los mejores del mundo lo antes posible. En el 2013, el año en que Beterbiev debutó, el naturalizado canadiense peleó un total de 3 veces, luego 4 veces en el 2014, y a todos sus rivales los noqueaba. Algunas peleas las paraba el referí después de ver el castigo que Beterbiev le daba a sus rivales, y otras peleas simplemente los rivales de Beterbiev se iban al suelo y no se volvían a levantar. Así poco a poco, Beterbiev buscaba que le dejaran enfrentar a rivales de alto calibre, pero no fue hasta el 2017 que le dieron a Beterbiev la oportunidad de pelear por un campeonato mundial. Entonces, el 11 de noviembre de ese mismo año, el monstruo del knockout se enfrentó al alemán Enrico Koelling por el campeonato mundial vacante de la Federación Internacional de Boxeo. Koelling subió al ring con 23 victorias a su nombre, mientras que Beterbiev subió con 11 victorias, todas por knockout. De hecho, esta primera pelea de campeonato fue la pelea donde Beterbiev más cerca estuvo de irse a las tarjetas de los jueces, porque no fue hasta el último round del combate donde por fin Artur Beterbiev pudo no quiera Koelling y por fin coronarse campeón del mundo. Pero ser el campeón del mundo significa volverse el objetivo de absolutamente todos los peleadores en tu división, y Artur Beterbiev no tardó mucho en encontrar a un rival que no se asustara al escuchar el récord perfecto de knockouts que estaba acumulando. Entonces, en octubre del 2018, Artur Beterbiev se enfrentó al inglés Callum Johnson para defender su nuevo campeonato del mundo. En ese entonces, Johnson se encontraba invicto con un récord de 17 victorias y 12 knockouts. Fue una pelea donde Beterbiev mostró tener corazón, resiliencia y la capacidad de sobrevivir en momentos difíciles sobre el ring, porque tanto Johnson como Beterbiev se fueron a la lona en este combate. Beterbiev mandó a la lona a Johnson en el primer asalto con un recto a derecha, y en el segundo round Johnson le regresó el favor al ruso tirándolo después de conectar un gancho de izquierda. Sin embargo, Beterbiev volvió a conectar un recto a derecha a la cabeza del inglés en el cuarto asalto, y después de eso Johnson ya no logró pararse tiempo para seguir peleando. Beterbiev estaba haciendo un gran trabajo defendiendo su cinturón de campeonato mundial. Ya contaba con 14 victorias y 14 knockouts a su nombre, pero todavía le faltaba hacer una cosa, enfrentarse a otro campeón del mundo. El mejor rival al que se ha enfrentado Artur Beterbiev a lo largo de su carrera es sin lugar a dudas el ucraniano en ese entonces campeón invicto Oleksandr Govsztyk. Si no han visto esta pelea los invito a buscarla en línea, ya que fue una de las mejores peleas de todo el 2019. Fue un combate de unificación de títulos mundiales que ocurrió el pasado 28 de octubre del 2019 en Estados Unidos. Al ver el combate se puede apreciar cómo es que el ucraniano comienza la pelea siendo muy competitivo. De hecho, podría considerarse que el ucraniano estaba siendo muy superior a Beterbiev al comienzo. Sin embargo, Beterbiev es tan fuerte que no solamente sus golpes hacen mucho daño a su rival, sino que también parece ser inmune a los golpes de sus oponentes. A lo largo de la pelea, pudimos ver al ucraniano conectar golpes mientras se movía por todo el rinco buena defensa, mientras que Beterbiev simplemente iba hacia delante todo el tiempo conectando golpes poco a poco. Pues estos golpes fueron mermando al ucraniano y en el décimo salto se terminó la pelea después de que Beterbiev derribara a Govsztyk tres veces en ese mismo round. Después de esta pelea, Oleksandr Govsztyk decidió retirarse del boxeo y actualmente se encuentra inactivo en el ámbito profesional. Fue esta pelea la que confirmó que de momento el número uno en la división de semicompletos es nada más y nada menos que Arthur Beterbiev. Beterbiev se convirtió en dueño de dos campeonatos mundiales después de vencer a Govsztyk, pero no se quedó satisfecho con eso. El pasado 18 de junio de este 2022, Arthur Beterbiev se enfrentó a otro campeón mundial, el poderoso Joe Smith Jr. Smith es reconocido por ser un peleador que pega demasiado fuerte, tal vez tan fuerte como el mismo Beterbiev. Smith venció a rivales de altísimo nivel como Bernard Hopkins, a quien noqueó en 8 rounds, a Fonfara, a quien noqueó en el primer asalto y Jesse Hart, además de que también tienen la experiencia de haberse enfrentado al campeón invicto Dmitry Bivol. Es decir que Smith prometió ser un rival peligroso para Arthur Beterbiev, pero el estadounidense no pudo con el poder, timing y estrategia del campeón unificado. En este combate, Beterbiev demostró tener más cualidades boxísticas además de su pegada. Beterbiev tuvo buen movimiento de piernas, buena defensa y buen contraataque. Smith no le duró ni dos rounds al monstruo noqueador Arthur Beterbiev. Y después de enviar a Joe Smith Jr. al suelo en tres ocasiones, Arthur Beterbiev se coronó campeón del mundo con tres de los cuatro campeonatos de la división de semicompletos. Hoy en día, Arthur Beterbiev es dueño de tres cinturones. Es decir que solamente le falta uno más para poder coronarse como el campeón indiscutido de la división de semicompletos. Eso significa que Arthur Beterbiev tendrá que vencer al dueño de su último campeonato. Y en este momento, el dueño de ese cinturón es el campeón invicto Dmitry Vivol, el mismo Vivol que acaba de vencer a Saúl Canelo Álvarez el pasado mes de mayo. Esa es una de las mejores peleas que se pueden hacer hoy en día en el boxeo. Una pelea 50-50 donde ambos pueden ganar. De un lado tenemos al boxeador defensivo y técnico Dmitry Vivol que acaba de darse a conocer a todo el mundo venciendo al que era el boxeador número uno del planeta. Y del otro lado tenemos al monstruo del knockout Arthur Beterbiev, que de 18 peleas ha ganado 18 por knockout. Sin embargo, parece que los promotores de cada uno tardarán un rato en ponerse de acuerdo para hacer esta pelea, por lo que probablemente no veamos a los dos campeones enfrentarse entre sí hasta el 2023. De momento, todo indica que el próximo rival de Arthur Beterbiev será el joven Anthony Yard, la cual también promete ser una gran pelea por lo que no nos podemos quejar demasiado. Yard tiene 22 victorias, 21 de ellas siendo por la vía del knockout. Yard fue noqueado por Sergei Kovalev hace algunos años, pero Yard estuvo muy cerca de noquear a Kovalev en ese mismo combate, por lo que Yard sigue siendo un gran rival. Lo que intento decir es que aunque todos queremos ver la pelea en contra de Vivol, una pelea en contra de Yard por mientras no es lo peor del mundo. Pero después de ver que el gran Joe Smith Jr. no le duró ni dos rounds completos a Beterbiev, quién sabe si Yard se atreva a retar al monstruo del knockout Arthur Beterbiev. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Arthur Beterbiev pueda barrer con lo que queda de la división de semicompletos? ¿Hay algún boxeador en específico al que les gustaría que se enfrentara? No olviden dejar todas sus opiniones en la sección de comentarios. Si les gustó el video los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video, adiós.